De lo primero que hay que ser consciente en Magic School es que cuando creamos nuestra cuenta, automáticamente nos da acceso a la opción plus, la opción de paga. Y tenemos 14 días de prueba para hacer uso de todas las herramientas que nos da Magic School. Y en la parte superior verás que desde el día que te creaste tu cuenta, en mi caso desde la fecha de grabación de este video, tengo 14 días. Es decir, mi prueba termina esta fecha. Y aquí están los detalles. Tú puedes seguir utilizando Magic School completamente gratis y va a ser una opción potente, pero no vas a tener todas las funciones. En la parte inferior tienes el cuadro comparativo de las funciones que te son limitadas. Revísalo cuando tú crees tu cuenta. Si deseas obtener todas las funciones, puedes tú de manera individual suscribirte. Hace un año no podías inscribirte de manera individual, sino era tu escuela quien tenía que comprar la licencia para todos los profesores. Ahora tú de manera individual puedes comprarlo. Por 12 con 99 dólares si lo compras mensualmente o si lo compras de manera anual por 99 dólares. Mucho cuidado con las cuentas compartidas porque está limitado para una persona por cuenta. Así es que te bloquearán los accesos si es que compartes tu cuenta con otra persona. Así es que piénsalo antes de compartir. Es una advertencia que te está haciendo Magic School. Otro aspecto que también tenemos que mencionar en Magic School es la traducción. Aquí en la parte inferior yo elijo el idioma. Por ejemplo, estoy en traducción forzada y voy a elegir español. Cuando yo elija español, toda la interfaz de Magic School va a estar en español. Si quiero hacer algunos ajustes de mi perfil, puedo hacer aquí en configuración de perfil. El tour que hicimos en el video anterior, podemos volver a tomarlo, ese tour de 10 pasos. Y puedes agregar tu extensión de Magic School a Edge o a Chrome. Te lo explicaré en los siguientes videos. Y es aquí también donde puedes cerrar sesión. Vamos entonces sin más a probar nuestra opción de Magic School. Vamos a herramientas mágicas. Y aquí es donde vamos a encontrar todo el poder de la guía exclusivo para educadores. Y acompáñame que nos quedan todas estas opciones. Vamos, nos vemos en el siguiente video.